No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo, pues no irte enamorado. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo, pues no irte enamorado. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo, pues no irte enamorado. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo, pues no irte enamorado. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo, pues no irte enamorado. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo, pues no irte enamorado. No necesitas decir sí, tan solo me estarás como yo.